En las dos especies, en la cabeza se encuentran un par de antenas que, en los machos, son plumosas. En las hembras, son pilosas. En los ojos y debajo de las antenas, se encuentran un par de palpos maxilares. En las hembras, son cortos. En los machos, son alargados. El aparato bucal, o probóside, está compuesto de labio y la vela. Es un conjunto flexible, funcionando como una especie de canal alargado, dando sustento a los seis elementos o estructuras funcionales abrigados en su interior. Un par de maxilares, un par de mandíbulas, el labro, o canal alimentar, y la hipofaringe, a lo largo de la cual pasa el canal salivar por donde fluye la saliva, que tiene acción anticoagulante y vasodilatadora, además de lubrificar el conjunto de estiletes, facilitando la alimentación sanguínea. Es de las frutas y del néctar de las flores, que los mosquitos obtienen una de sus principales fuentes de alimentación, rica en carbohidratos esenciales a su metabolismo energético. ¡Gracias! ¡Gracias! La otra forma de alimentación es la sanguínea, que ocurre generalmente después del apareamiento, siendo exclusiva de las hembras. Durante el apareamiento, el macho deposita en el aparato reproductor femenino los espermatozoides, que son almacenados en las espermatecas. El aparato reproductor de las hembras también está compuesto por la vagina, la glándula accesoria, un par de ovarios, ovariolos, y los oviductos. En el proceso de alimentación sanguínea, la hembra del mosquito introduce un conjunto de estiletes alojados en el interior del labio y con los palpos maxilares vibrando coordinadamente con los movimientos de los maxilares, penetra la piel a través de los poros en busca de vasos o capilares por donde drena la sangre. Corazón Clique Clique Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de completar la alimentación, la hembra de Aedes busca lugares oscuros y seguros para hacer la digestión sanguínea, que dura cerca de cuatro días. La sangre ingerida es necesaria para el proceso reproductivo, siendo fundamental para el desarrollo y maduración de los ovocitos. Tanto las hembras de la Aedes aegypti como las de la Aedes albopictus colocan sus huevos en las paredes de los depósitos de agua justo encima de la línea de agua. Estos depósitos, denominados criaderos, pueden ser naturales o artificiales, como reservorios de agua abiertos, llantas abandonadas en locales sombreados, materas de plantas, tanques abiertos, basura y materiales plásticos descartados en locales inapropiados. La ovipostura se inicia en el momento en que la hembra embarazada encuentra el lugar apropiado en el medio ambiente. La humedad es detectada por los órganos sensoriales localizados en la porción final del abdomen y simultáneamente en el aparato reproductor. En los ovariolos, los ovocitos maduros son desplazados por el oviducto lateral. Al pasar por la bolsa copulatoria, un espermatozoide penetra por la micrópila, fecundando el ovocito, formando así el huevo. Los huevos son dispersos en pequeños grupos de 3 a 10 en más de un criadero. Tienen aproximadamente un milímetro de longitud. En el momento de la postura son blancos. Y en contacto con el aire, se van oscureciendo hasta que se vuelven negros después de dos horas. El desarrollo completo del embrión en el interior de los huevos ocurre en aproximadamente dos o tres días. Esa variación de tiempo depende de la temperatura del ambiente. Una vez completado el desarrollo embrionario, los huevos permanecen viables por aproximadamente un año. En esta imagen del huevo del Aedes aegypti, obtenida por microscopía electrónica de barrido, asociada a microscopía confocal, se observa en su interior el embrión con aproximadamente tres días de desarrollo. Las fases de desarrollo de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus son huevo, larval, pupa y forma alada. El ciclo de vida de esos mosquitos, desde el momento de la eclosión de los huevos hasta el surgimiento de la forma alada, es de ocho a diez días. Varían de acuerdo con la temperatura y la disponibilidad de nutrientes. Cuando el nivel del agua se eleva en los criaderos y baña los huevos, en aproximadamente treinta minutos las larvas comienzan a eclodir. Las larvas pasan por cuatro fases de crecimiento. Los cambios de fase ocurren con el cambio de la piel a medida que su tamaño aumenta. La primera fase dura de treinta y seis a cuarenta y ocho horas. La segunda fase de veinticuatro a treinta y seis horas. La tercera fase de treinta y seis a cuarenta y ocho horas. Y la cuarta fase de cuarenta y ocho a setenta y dos horas. Aunque sean acuáticas, las larvas utilizan el aire de la atmósfera como fuente de oxígeno, respirando a través del sifón. Se alimentan básicamente de microorganismos presentes en su hábitat. Las larvas de Aedes aegypti huyen de la luz. Este comportamiento puede ser usado como una forma de reconocimiento. Después de la cuarta fase, las larvas se transforman en pupas. En esta fase, que dura de cuarenta y ocho a setenta y dos horas, la pupa no se alimenta y la respiración ocurre por las trompas. Al final de este periodo emerge la forma alada. ¡Gracias! 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 La forma alada tiene como función primordial la dispersión y perpetuación de la especie por el apareamiento que, para la hembra, ocurre generalmente apenas una vez durante su corto periodo de vida, que puede durar en promedio cuarenta y cinco días. Cabe a todos nosotros no permitir que ellas se encuentren los locales adecuados para colocar sus huevos, manteniendo reservorios de agua tapados, basura acondicionada correctamente, materas y platos de plantas sin agua y todo lo que se pueda volver un criadero sin agua, para evitar nuevas generaciones de mosquitos.